Te invito a que tomes de mi mano hoy A perder el miedo, a vencer el temor A darnos un beso bajo la lluvia Enfrente de todos Sé que muchos creen que no te haré feliz Pero nada importa si tú estás aquí Oh no, no Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo, un día en mis sueños Sin gracia de nada, perdiendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A ver más lágrimas al viento Escapan los juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Que sin pensarlo yo te daré todo, todo sin mirar atrás Ellos no comprenden porque no conocen lo que es amar En mi vida solo importas tú, que llenas mi mundo de luz Quiero amarte y solo amarte Ahora bésame, ahora bésame delante de la gente Déjale saber que somos sus dementes Los ojos por amor, perdidos en esta pasión Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo, un día en mis sueños Sin gracia de nada, perdiendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A ver más lágrimas al viento Escapan los juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Porque en tus brazos yo me pierdo Tú me enseñaste amor eterno Tú me enseñaste a amar Quiero gritarle al mundo que te amo Y que nadie pueda separarnos Qué rico es tener el privilegio de probar tu piel Porque beso a beso, descubro el cielo Todas mis ganas de vivir Mi sueño por cumplir Te amo Y nadie pueda separarnos Ahora bésame, delante de la gente Déjale saber que somos sus dementes Los ojos por amor, perdidos en esta pasión Te invito a volar, muy cerca del sol Te invito a probar Los besos que yo cumplí en mis sueños Sin decirte nada, perdiendo de ti Te invito a perder más en el tiempo A derramar lágrimas al viento Escapan los juntos tú y yo lejos de aquí Solo dime que sí Místico El de la melodía a día The music man Bling Can't know why The king of romance Porque nadie lo hace como yo Can't know why Can't know why El de la melodía a día ¡Suscríbete al canal! Gracias.